Una vez más, reiterándoles el saludo a esta chica académica, ¿no? Vamos a iniciar el día de hoy de una chica nueva. Vamos a poner, como cinturó, por favor. La narración oral. Es el capiano, profesor. Correcto, así es. Vamos a coger en el cuaderno y vamos a poner la narración oral. ¿Qué significa la narración oral? Recordemos que la narración oral es todo aquello que uno se cuenta de forma verbal, ¿sí? Puede ser una historia, una anécdota, un cuento, ¿no? Pero en literatura, la narración oral tiene sus espacios, tiene sus partes, sus elementos. Vamos a poner en otra línea puntos importantes. En el cuaderno del lenguaje. Correcto, en el cuaderno del lenguaje. ¿Qué significa la narración oral? Tenemos puntos importantes. Y mencionamos que la narración oral... Ponemos que realiza... De forma verbal. ¿Qué página, profesor? Estamos en el cuaderno. Yo le he dicho que saque el libro. Usted está ocupando el cuaderno. Estamos recién del organizador gráfico de la narración moral. Se realiza de forma verbal. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza una narración oral? Se utiliza cuando realizamos un cuento, una historia, una negra. Entonces vamos a poner el otro punto. ¿Cuándo se utiliza una narración oral? Se utiliza en una historia, un cuento, coma cuento. Coma, anécdota. Hasta ahí vamos a escribir, por favor. Voy a esperar unos minutitos que termine de escribir hasta ahí para continuar, ¿no? ¿Cuándo se utiliza una narración oral? Cuento Juaneto. ¿No es cierto? Vamos a poner en otra línea, como espero, de color rojo. Voy a borrar. No, profe, no borre. No, profe, espera un latito. No, profe, no. Ya voy a borrar, ya terminé. No, profe. No hay problemas, ahí le voy a dejar. Vamos a... Ya borre, profe. Para los niños y niñas que ya terminaron, en otra línea vamos a poner elementos, ¿ya? Vamos a escribir elementos. ¿Profe? Sí, profe, ya puede borrar. No se preocupe, usted siga copiando, deje que el resto de compañeros termine. Ya. Ya, profe, ya puede borrar. Ya, no se preocupe, deje que el resto de compañeros termine de copiar. En otra línea vamos a poner elementos con esferro de color rojo. Porque yo estoy trabajando con un color rojo y con un color negro porque se me olvidó sacar unos esferos por los de la mudanza. Se llevaron y todo. Muy bien, vamos a continuar. Voy a borrar esta partecita. No, profe, no, profe, me faltaba. ¿Qué hizo? No hay problema, usted puede ver el video, va a estar subido al canal de la institución. Yo sin tenerle, le tomo una foto y le... Pueden terminar de copiar, no hay problema, ¿ya? Vamos a continuar. Pero dentro de la narración oral nosotros tenemos elementos. Y en uno de ellos tenemos el escenario. Escenario, punto y raya. ¿Y qué significa el escenario? Aquí va a ser el lugar donde se desarrolla la historia, el cuento o la anello. Y le vamos a poner con pregunta. Profe, abajo de elementos ponemos escenario. Claro, correcto. Punto y raya ponemos. ¿Dónde oculta? Entonces, el escenario siempre va a ser el lugar donde ocurre la historia, la anécdota o el cuento. Tenemos como segundo elemento los personajes. ¿Qué hizo, profe? ¿Profe? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se cayó el pizarrón? Se cayó el pizarrón. Se le movió la cámara. Se le cayó la cámara al que le movió al profe. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno, disculpas, continuamos. Por favor. Tenemos como segundo elemento a los personajes, ¿no? Los personajes son las personas o animales que intervienen en la historia. O animales que intervienen en la historia. Entonces, vamos a escribir... Son las personas o animales que intervienen. Los personajes son las personas o animales que intervienen en la historia. Son las personas o animales que intervienen en la historia. Vamos a escribir... ¿Ya? ¿Profe? ¿Cuántos puntos importantes serán? ¿Ya cabe, profe? ¿Ya cabe, profe? Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Tenemos el siguiente elemento. Ofe. Ofe, después de personas, ¿dice personas o animales o hay algo más? O animales que intervienen en la historia. El siguiente ponemos conflicto. Y significa esto, problema que enfrenta, ¿no? Punto y raya, problema que enfrenta. Por favor, copiamos hasta ahí. ¿Terminé, profe? Ya. Profe, no se verá bien la palabra. Volvemos, volvemos a repetir. ¿Puede bajar un poco? Es que no se ve bien. ¿Puede bajar un rato un poco la cámara? Ahí, 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 ahí. Profe, ¿cómo estaba? Antes estaba bien. Ya, ahí está. Muy bien. Entonces, recalquemos. Dentro de la narración moral, nosotros tenemos elementos como el escenario, los personajes y el conflicto. Todo esto le menciono para que usted vaya ya asimilando. Y ya siéntose la idea que un trabajito que vamos a hacer, que va a valer 10 puntos, es que usted va a crear un cuento o una historia y nos va a narrar a los compañeros de mi persona. Voy a borrar los de acá, porque todavía nos faltan dos elementos más. Voy a borrar el escenario. Y personal. Usted sigue, sigue copiando hacia abajo y tenemos acciones. Nuestro próximo elemento se llama acciones. Punto y raya. Lo que realizan los personajes. Es lo que realizan los personajes. Y por último, nosotros tenemos. La resolución. La resolución. Profe. ¿Sí? ¿Puede? ¿Al último puede escribir lo que era puntos importante? No hay problema, el video va a estar escribido en la página de la institución y usted puede observarlo. Entonces, en resolución vamos a escribir, es la solución del problema. Es la solución. Es la solución del problema. Acabé, profe. Ya muy bien. Ya acabé, profe. Voy a dar dos minutitos para que usted proceda. Ya acabé, profe. Ya. Muy bien. Acabé, profe. Esperemos dos minutitos que todos terminan. Los que ya terminan, por favor saque el libro y nos vamos a ir a la página 143. Ya terminé, profe. 143. Los que ya terminaron en el cuaderno, cierre y ubíquese en la página 143. Los que ya van terminando, se van ubicando en la página 143 del libro de lengua. Como usted ya conoce los elementos, ¿sí? Como usted ya conoce los elementos, entonces, para usted es más fácil. ¿Cuál era la página? No la veo. Página 143, está aquí en la pizarra, por favor. ¿Sí? Página 143. Como usted ahora ya conoce los elementos que tiene la narración moral, es mucho más fácil que usted comprenda la página 143, ¿no es cierto? Muy bien, levánteme, por favor, el dedito a crudar de niños que ya terminaron de copiar. Levánteme, por favor. Claro. Excelente. Muy bien. Si a alguien le faltó determinar, por favor, observe el video en la página de la institución. Vamos a, vamos a observar. En la página 143, cuando usted mira, observa, tenemos una narración moral. Por favor, Alexander González, con sus propias palabras, relátenos la imagen 1, 2, 3 y 4, con sus propias palabras. Alejandro González, prenda el micrófono y relátenos con sus propias palabras, lo que mira en el gráfico 1, 2, 3 y 4. El 1, que el lobo está soplando la casa de paja. Ya. Entonces, ¿qué? Este es de la caperucita roja. Ya, ¿qué más? Cuando el lobo le estaba viendo que estaba yendo donde su abuelita. Ya, ¿el 3? También es de la camperucita. Y cuando está, le dijo que coge el camino más largo y el más corto. Y la 3 es de los 3 chanchitos. Muy bien. A ver. Cada uno con su casa. Listo. Jonathan, ¿en estos 4 gráficos cuántas historias tengo? 2. Correcto. Tenemos 2 historias, ¿cierto? La primera, ¿de cuál es? La primera es de lobo y la caperucita roja. La caperucita roja. El lobo y los 3 chanchitos. Ya. Y la otra es de lobo y la caperucita roja. La caperucita roja. Muy bien. Entonces, cada uno conoce la historia, quizás porque le contaron, posiblemente porque usted hizo de leer, ¿sí? O porque vio en un video. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la pregunta 4? Nos dice, a partir de sus reflexiones, explique qué pistas le sirvió para reconocer las escenas del mismo cuento. Jonathan nos aclaró, eso sí, vamos a escribir en la pregunta número 4. Vamos a poner 2 historias. Voy a poner 2. Historia. Entonces, aquí nosotros tenemos 2 historias. Entonces, la primera historia, Randy, ¿de qué se trataba la primera? De los chanchitos. De 3 chanchitos que construían sus casas y que le comían miedo al hombre. No hay problema. Vamos a ponerle los 3 chanchitos. 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 Camila Díaz, relátenos rápidamente cuáles son las imágenes que pertenecen a esta historia. Las 3 imágenes, estas 3 imágenes pertenecen a los 3 chanchitos. Chanchitos. Son las 3. ¿Cuál será? Dígame el número y relátenme lo que usted observa. El número 1 que sopla la casa del primer chanchito. El número 1. El número 2. Usted me cuenta. El número 2. ¿Qué hace en la imagen 1? El número 1. Usted me está contándome a mí el cuento. ¿Cómo me diría a mí? Que el lobo sopla la casa del chanchito. Camila. ¿Cuál? Sí. Vuelvame a decir. Relátenme. Cuénteme la imagen número 1. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasa? Que el lobo está soplando la casa de... ¿Qué es? A las pájanas. ¿Qué es? Vamos a ver. ¿Qué no puedo decir? Esto. 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 otra imagen, Camila, la número, ¿Cuál nos pertenece a los tres chanchitos? Eh, pero sabemos de repente la pregunta, por favor. Relácteme la otra imagen que pertenece a los tres chanchitos. Ya. El lobo está viendo a la caperucita roja. Bueno, y repito. Bienvenido a tu entidad. Deja tu mensaje. ¿En dónde estamos? Por ejemplo, es el nombre. ¿Quién le ayuda, Camila? ¿En qué historia estamos? Yo, profe. A ver, ayúdeme, Joaquín. ¿Cuál otra imagen? Estamos en los tres chanchitos y la otra imagen es la cuatro. Ya, relácteme. ¿Qué observa ahí? Que los tres chanchitos ya terminaron de construir sus casas. Muy bien. ¿Qué? Dos chanchitos terminaron. ¿Pero eso copiamos abajo en la cuatro? Claro. Sus. Gracias. Yo le ayudé con sus compañeros, con sus compañeritos. Yo le ayudé la número, la primera historia. ¿Sí? Profe. Ahora usted, ¿qué tiene que trabajar? Tiene que trabajar la segunda historia. La caperúcipa roja. Sería la imagen dos y la imagen tres. ¿Ya? Profe, entonces, la primera no sería segunda historia, sería la primera historia. Sí. Obviamente, ya tenemos la primera que hicimos con ustedes mismos, trabajamos, los tres chanchitos, el relato que nos ayudó Camila y que te lo mire nos ayudó aquí, le hemos puesto en estos escritos, ¿no? Profe. Dígame. Profe, la uno, la tres y la cuatro no serían también de los tres chanchitos, ya que en la dos, en el cuento de la caperucita roja, el lobo es de color plomo y el uno, el tres y el cuatro, el lobo es de color plomo. Es, es válido, pero le vamos a dejar compartido, ¿no? La número uno y la número cuatro para los tres chanchitos y la número dos y la número tres para la caperucita. ¿Ya? Gracias, profe. De ver, ¿qué me van a hacer? Atentos. Van a completar la pregunta cinco. Pasamos a la página ciento cuarenta y cuatro. Pregunta seis, siete y ocho. ¿Ya? Vuelvo a repetir. De ver, termina la pregunta cuatro, realiza la pregunta cinco, la pregunta seis, la pregunta siete y la pregunta ocho. De deber, ¿sí? Eso usted va a trabajar en la clase. Muy bien. Levante el dedito a pulgar los niños que ya iniciaron la primera parte y se nos dividimos. Excelente. Gracias. 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 Gracias.